Acabo de mirar, por cierto, que me dieron un logro de Kepri el otro día. En una partida, revívete a ti y a todo tu equipo. Solo tienen este logro como 3% de personas. Pero claro, si lo juegas en duel, claro, ¿quién coño va a jugar Kepri en duel? Pues el gilipollas de turno, ¿sabes? Y como me reviví, pues contaba como yo y como mi equipo entero. Fue increíble, tío, leerlo. Vale, a ver, Shiba y Surtur permane, correcto. Horus también, pelea autobanet. ¿Qué yo? ¿Otra puta Bastet, tío? Pues esta partida va a ser más complicada que la otra, ¿eh? Vale. Aexis y Jotuns de primero. Supongo que podré asegurar eso. Fácil, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Ataque en fin. ¿Lo podré matar? No sé si tiene manera para el salto. Joder, qué asco. Bueno, nos hacemos esto. ¿Me puedo hacer esto? Voy a ultiarlo, creo. Vamos a quedar otra vez para el Bancrox y ya. ¿Es lo que se ponía al fondo en las clases? Por lo general, sí. A ver si nos sube el 5. Vaya. Bueno, estaremos un poco chill y ya. Vale, me piro. Vale. Vamos a pillar el Bancrox, le gasto más ahí la ulti con la mirada. Una Nox. Es que creo que Nox es bastante buena. A básicos. Comparada con lo que hay en la lista, me refiero. Creo que esto lo puedo pelear fácil. Vale, bien. Mejor lear aquí y ya está. Parece ser que el slow del 1 es menos de la bomba de ping que le da el 1. Pues eso va a ser una putada, ¿eh? Para el late. A no ser que esto suba del low. Ah, vale. Menos mal. Menos mal. No sé, hay... Bueno, vamos a hacer nuestro blue. Seguimos 500 de pasta, pero bueno, irrelevante yo creo. A ver si los cofres están aquí cerquita y me llevo uno aunque sea. Vaya. Vale. 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 Buen daño. Vamos a basarle cosas aquí. A ver, vamos a la ulti. No ha tirado de la exis, pero bueno, lo que hay. Chajix. Vamos a crear presión. Le puedo invadir su blue. Sí. Me llevo cofre también. Vale, bien. Vamos a subir la ulti for sure. Vamos a pillar esto también. Y después del red, usaremos una wave más. Supongo que me podría hacer ya el berserker. Vale, bien. Prefiero ignorarla un poquillo y tal al principio. A ver si puedo ir a midcamps. ¿Tendrá ulti ya? No estoy seguro. No. Vamos a caquear. Estoy viendo que el... La vaina esta del meteorito revienta los... O sea, bueno, revienta. Le baja un tick de vida al gato. Así que va a ser imprescindible tenerlo todo el rato. Aunque vaya más attack speed, pero no me apetece que me estén bloqueando tres básicos por la puta cara. ¿Sabes? Así que bien. Bueno saberlo. Sacamos un poquillo menos de 1000. No sé en qué punto podemos ir al fire. No sé si me lo puedo hacer, la verdad. Tendrá mucho daño. Aunque bueno, este no se ha pillado nada de... Stacks ni nada. Voy a subirme el 1 para el low. Normalmente me estaría subiendo el 3. Vamos a ir a pillar eso. Vale, ulti. Me parece correcto. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar esto. No estoy seguro. Not sure. Vamos a crearle presión aquí. A ver si puedo gastar la EG de alguna manera. No se asusta ni nada. Entre que no quite una mierda y que voy a básicos... Bueno. Porque vamos aquí la torre aunque sea un poquillo. Vamos a tener que vender su blue. Porque quiero va a quedar por el telquines con este blue. Voy a linkar que me quiero va a quedar rápido para el red. De hecho, voy a intentar pillarlo. Joder, qué asco. No me da para el telquines, tío. Horrible. A ver si me da tiempo a llegar. Vale, bien. La verdad es que no me quita prácticamente nada. Se está muriendo con los minions. Yo tengo muy buen sustain. Se ha tirado la Shard. Importante luchar eso. Vale, bien. Vale, ya estamos ahí la EG. Creo que lo puedo matar. Sí, está muerto for sure. Oh, sier. Hombre, esto me viene en el carajo. El matchup lo perdía for sure. Pero bueno, bien, tío. Hostia. No veas si me alegro de esto, cabrón. Me quito de encima esta puta mierda. Estoy muy contento, la verdad. Neid. Vale. Bueno, a ver. Yo qué sé. Creo que podemos ganar con Anubis antes de tener que hacerme los básicos. A ver si que no me voy a rayar mucho. Si llegamos a late, evidentemente pierdo. Pero yo creo que incluso si llego a late, cuqueo, ¿no? Con el... Con el tema Bancroft y tal. Se ha pillado las beats, pero bueno. Vamos a hacernos los minis. Mmm... Parece bastante pesado mi compa. Yo voy a subir al 5 aquí. Porch. Dios. Vamos a hacer las beats. Una pena. Una pena el haberlo matado ahí. Tendría que haberle podido gastar las beats antes. Y aquí ya finishar la kill, pero bueno. Es lo que hay. El tío no sé qué ha hecho. Ha hecho su blue. Solo había hecho los minis. Va a subir al 5, pero... Maxeate el 1. ¿Por qué? De hecho, me lo iba a maxear lo último. Si le doy el 2. 2 segundos de zoom. Bueno. Bueno. A ver, ahora que me puedo mover. Sí, puede ser que sea más worth. No sé, no he jugado a Nubis en mi vida, bro. Porch. A ver si puedo dar alguna puta habilidad. A ver, tengo ulti ahora. El puto lo hubiera. Qué imbécil, picha. Vale, bien. Me parece correcto. Me subiré el 1. Vamos a baquear. Vamos a pillar el berserker al 1 y el khaliz. Está jugando bastante agresivo con Nath. Una putada en haberme llevado esa first. Porque era bastante free. Pero le he fallado el... Le he fallado ahí el 2. Pero bueno, lo que hay. Vale, bien. Vamos a tirarnos la shard para hacer rápido el buff. Típico pesado de la clase. Venga, picha. Échate un F6 y anda. Me va a hacer un favor. Esto da puto asco, eh. Me estoy sintiendo guarro no lo siguiente. Como si no me hubiera duchado en 7 días, eh. Su puta madre es lo que quita esto, tú. Su puta madre es lo que quita esto, tú. Es bien divertido. Hombre, a ver. Tienes que dar el 2 y ya. Supongo que... Sí, es divertido. Un Forge. Voy a hacer como que me voy. Dios, he fallado mucho. Bueno, he aprovechado bien ahí el mercenario con la movement speed. Le hicieron algo... Le hicieron igual que Hercules con la ulti. No. Hercules con la ulti no te puedes mover. Solo puedes mover la cámara. Anubis se puede mover con el 1. Bien. Vamos a pillarnos el vencer que ya. Vamos a pillarnos el demonic. Demonic for sure aquí. Para quitarle más procs y matarlo con la ulti y tal. De hecho, no sé si hacer me el telquines aquí. Creo que me voy a hacer el ciclopean y ya está. Porque me da más ataque speed. Aunque bueno, eso me da la isil. Creo que lo hubiera matado si me hubiese tirado el shard. Pero bueno. No pasa nada tampoco. Voy a ver cuánto le quito al fire. No, de hecho le voy a esperar aquí en la esquina esta. Vamos a campear corners. Y me lo corta. Uf, menos mal que lo he tirado bien para que yuqueara. Me ha cortado justo el 1, tío. Pensaba que me daba... Que me daba tiempo de sobra. Pero bueno, me la ha cortado ahí bien. Vamos a hacer el telquines ya. O sea, el demonic, perdón. Antes que telquines. Supongo que tendré la ulti para el red, ¿no? Puedo salear un poquito y tal, pero... Está pillando defensa ya. Voy a dejar esto. Voy a blinquear aquí, de hecho. Porch. Tengo que... Tengo que dejarlo en la vida. Porque no me lo llevo ni de coña el... El red con la neid al lado. Me ha echado bien la curita. Voy a ver si le puedo gastar las bichas ahora. No se asusta. Pero bueno, eso me sirve para el... De hecho, voy a presionar aquí. A ver si me tiro una a mí en vez de la wave. Vale bien, más o menos. Pensaba que me daría el daño con la... Digo, voy a quedarme aquí para que me ultee. No voy a esperar a que me fuera a ultear tan rápido. Pensaba que me daba el daño... Con el slow. Pero se ha escapado ahí bien. Vamos a puchar esto rápido. Vamos a pillar esto que no lo pillé antes. Y voy a finiquitarme mi blue. Supongo que el team estará viniendo. A lo mejor se ha ido a mids. No lo sé. Vamos a pillarnos el demonic ya. Vamos a pillarnos... Esto al 2. Huele a que cae Toxic. Sí, tiene que caer for sure ahora después del ciclo burn. El telquíne no creo que me... Ni que me lo vaya a hacer ese aim, la verdad. Aunque bueno. Tiene light skill y tal para la pasiva, pero... No sé, no sé. Vamos a hacer el salto. No. Vale. Vale. Vuela F6. No. Vale. Mejor. Vamos a tirar esto. Supongo que sí cae, ¿no? Vale, bien. Vamos a quedar ya. A pillar el ciclo. Vean. Eso es una. Vamos a prepararnos la Toxic ya. Supongo que a partir de aquí ya no puedo perder bajo ningún concepto, ¿no? Se ha pillado bichas de gis. Ese me lo voy a llevar yo. Vamos a hacer blink aquí. Vale. Bien. Ah, casi lo calcamos en el 10-0-0. Vale, bien. Nos quitamos a Nubi de encima. Sinceramente pensaba que iba a ser peor. Pero es que se me ha olvidado que este dios es estúpido. Así que bien. ¡Gracias! 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 Gracias.